Hola, mi nombre es Claudio Almirón y soy profesor de teatro para personas con capacidades diferentes en la Municipalidad de Pilar. Hace ya varios años que estoy a cargo de un grupo de 80 alumnos y el año pasado dimos, en el Teatro Lope de Vega, de la misma ciudad de Pilar, la obra de Alberto Bacareza, El conventillo de La Paloma. Yo trabajo directamente en la Dirección General de Inclusión de la Municipalidad de Pilar. Este 3 de diciembre del corriente año se conmemora como todos los años el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. A través de la Dirección General de Inclusión se empezó a fomentar una campaña que se llama Hashtag Igual de Distintos. Lo que estamos buscando es que todas las personas sean iguales ante la ley, más allá de las diferencias que tengamos unos y otros. La idea es concientizar a todas las personas de que tenemos que tener los mismos derechos y obligaciones para con la ley y la ley para con nosotros. Así que bueno, te invito a vos y a todos aquellos a que nos envíen un video dando el nombre y que están comprometidos con el hashtag Igual de Distintos. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Gracias. 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 Gracias.